Hola, soy María Pina, soy un nuevo juego de radio de Rivas Futura durante toda la temporada y espero veros aquí en Cerrar el Telegrafo. La próxima cita es el fin de semana del 13 y 14, que jugaremos el torneo de Rivas. Muy importante que vengáis y que necesitamos vuestro apoyo. Un saludo y besos para todos. Hola, soy Puebla Ferreri, juego de alero. Les invito a todos a que vengan a participar de este año, que va a estar muy divertido. Y un saludo a todos los de Paraguay.